Oh, noche santa, de estrellas renunciantes, porque ha nacido en la tierra el Señor. Por largo tiempo yació el mundo en tinieblas, pero su luz en el hombre brilló. Y una esperanza alegra el corazón, pues amanece con nueva fuerza el sol. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.